Hoy señores y señores tenemos un casco muy especial Y es que anteriormente en el canal ya habíamos subido un video de este casco que tenemos aquí Que es el MT Targo normal, así a secas ¿no? Un casco que tiene un montón de colores disponibles, que tiene muy buen material, calidad y comodidad sobre todo Pero hoy tenemos aquí al MT Targo Pro, la versión Pro, la versión arriba ¿no? Entonces hoy estoy muy ansioso porque lo conozcan, porque tiene algunos cambios importantes que debes conocer Y que a lo mejor te pueden hacer decidirte entre comprar el Targo normal o el Targo Pro Aunque también aquí el precio juega un papel importante Así que señores no me enrollo más, solamente me queda recordarles que se pueden suscribir allá abajito dándole el botoncito rojo Y activando la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video Y recuerda que si la información te gustó, te sirvió de algo o algo por el estilo Déjame tu like por aquí para que me puedas animar a subir más contenido de este estilo Ahora sí, vamos con la intro y comencemos con el video Y bien ya tenemos aquí la caja señores del MT Targo Pro Entonces bueno vamos a proceder a sacarlo Vamos a hacerle el unboxing rapidísimo para que vean que onda Tenemos aquí el casco con la funda puesta que dice MT Helmets aquí Y si echamos un ojito adentro encontramos también esta bolsita Que ahorita vas a ver que es lo que está incluyendo Y básicamente sería todo lo que te trae Así que que te parece si pasamos con lo importante que es el casco Así que señores conozcan al MT Targo Pro Sounds Vean nada más que bonito color Este gris me encantó, es un tono muy muy especial Wow wow wow, de verdad está muy muy padre Primero que nada vemos que este es un tipo de casco integral full face o cerrado como tú lo conozcas Con la única posibilidad de abrirle la mica No se va a poder levantar esta parte ni nada de esto Destaquemos que los cascos integrales son los más seguros de todos los tipos de cascos Y en sí viene preparado también para que le integres tu lámina pinlock O un sistema que se llama fog off Estas dos tecnologías tienen la misma misión Simplemente el fog off es un poquito diferente Porque creo que cambia de color o algo por el estilo dependiendo del clima Pero eso del fog off lo vamos a chequear un poquito más adelante Ya que cabe destacar que no lo incluye Únicamente está preparado La mica viene con un mecanismo de liberación ultra rápida Que únicamente es presionar, jalas y ya está Luego únicamente colocas en su lugar Jalas el mecanismo, empujas y ya quedó listo otra vez para usarse Esto va a evitar que te estés peleando con el mecanismo Que puedas rayar tu mica O que incluso puedas romper tu mecanismo rápidamente Una cosa que no trae este casco son las gafas oscuras Me hubiera gustado que lo trajera Pero bueno, desgraciadamente no es así La ventaja es que le puedes comprar la mica oscura Y no es tan cara Costando aproximadamente unos 450 pesos Y digo que no es tan cara A diferencia de muchas otras marcas que te las venden en 1000, 1500 En el tema de las ventilaciones Encontramos aquí una Aquí otra Y en la parte de atrás son unos pequeños nada más pasos de aire Para poder mejorar la aerodinámica Y la experiencia que vas a tener con el casco Pero oye, si ponemos el targo normal Es exactamente igual La calota es idéntico Entonces, ¿qué cambia? ¿Por qué es pro? Así como está estéticamente no cambia nada Aunque, por ejemplo, este no trae unos pequeños hoyitos Que este sí trae Y es que puedes observar que aquí tenemos unas gomitas Que si las retiramos Tenemos ahí un hoyo Para poder colocar algo que trae en la caja No sé si recuerdas que cuando abrimos la caja Sacamos también esta pequeña bolsa que tenemos aquí Entonces, si la abrimos Vamos a encontrar aquí adentro Esto A simple vista seguramente vas a decir ¿Para qué sirve o qué es? Pues resulta que este se lo pones aquí en la parte de atrás Para que haga la función de un alerón Y te va a quedar así Y vean nada más Como queda, señoras y señores Qué bonito se ve Le da como que un súper levantón del diseño, eh O por lo menos es lo que percibo yo Vean la diferencia, por ejemplo, aquí El alerón tiene como misión Ayudarte un poco más en el tema aerodinámico Y también que el casco se vea Un poquito más agresivo Y más deportivo, ¿no? Pero yo sé que estás diciendo ¿Y es todo? ¿Por eso dice pro? Pues no, no solamente cambia la estética Sino que también los interiores son diferentes Este es el targo normal Y este es el targo pro Y es que siendo sinceros La calidad de las almonillas son muy similares Aunque a mi gusto Creo que están un poquito más cómodas estas Sienten más acolchonaditas No sé Tendrías que probarlo ahí para decir Oye, pues sí hay un cambio o no Pero así que yo diga que es un cambio brutal, brutal No, para nada Pero sí que se sienten un poquito más acolchonadas Además de eso También encontramos con un cierre micrométrico De acero inoxidable Para que sea mucho más resistente Si nos vamos al tema del peso Este casco pesa aproximadamente 1450 gramos Y viene con doble certificación La DOT, que es la americana Y la ESR2205, que es la europea Pero la gran diferencia entre estos dos En el targo normal y el targo pro Es el material Y es que este viene fabricado en policarbonato Y este viene con una tecnología que se llama IRP Que es High Impact Resistant Polymer En español sería polímero de alta resistencia a impactos Pero vámonos con la prueba de fuego Este casco es mediano Yo normalmente soy talla grande Vamos a ver si me queda Sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo Me queda muy justo Pero bueno, ahorita van mis opiniones A pesar de que me quedó muy muy justo al entrar Y ya adentro ni se diga El casco tiene unas almohadillas muy muy suaves Me gustó mucho porque luego pruebas otros Y te están raspando ahí la cara medio gacho Y este para nada En el rango de visión debo decir que me gustó mucho Tiene un muy buen ángulo Y el peso ni se diga Se siente bastante ligero Ya que normalmente el peso de cascos de este tipo Es de unos 1600 gramos por ahí Y este pesando 1450 gramos Sí se siente la diferencia Ahora yo solo falta salir a probarlo a carretera A ver qué tal Así que dime ¿Qué te pareció el MT Targo Pro? A mí debo decir que me gustó muchísimo Y vámonos con lo más importante que es el precio Más o menos en cuanto te puedes encontrar este casquito de aquí Pues bueno, este anda sobre 2900 hasta incluso 3100 pesos Dependiendo del lugar en donde lo compres Y me parece que en tanto a los colores No hay ninguna variación de precio Pero no descartemos que pueda llegar a pasar Así que dime ¿Tú cuál te compras? ¿El MT Targo Normal o el Targo Pro? Cuéntamelo aquí abajito Y vámonos con los saludos Si es que aquí tenemos a Mauricio Prado Hernández Francisco Javier Moreno Sánchez Yis García Que siempre está pendiente de los videos Muchas gracias Edwin López Virgilio García Antonio Martínez Andro Biker Santiago Zurita Y Omar Carranza Muchísimas gracias de verdad Por estar todos ahí al pendiente de los videos Y recuerda que si quieres un saludo en el próximo Lo único que tienes que hacer es comentar Y ya está De igual manera recuerda que aquí en la descripción Vas a encontrar todos los links Para irme a visitar a mis redes sociales Que son Facebook, Twitter e Instagram Que aquí está la grabación de pantalla Para que vayas a ver todo el contenido Que tenemos por allá Que le vayas a dar su respectivo like Su respectivo follow a la página Y muchísimas, muchísimas gracias Por estar aquí en un video más Cuídate mucho Suerte Hasta la próxima Chau, chau Whoop